Vamos a comprar un hamster La jaula No, pero hay que sacarla primero hija No, no son juguetes son para el hamster Y aquí están como un tobogán Aquí están las piezas, es para el agua Y esto es la base Y esto sería Bueno, ahí viene un manualito Ese te va a decir por aquí Oh no, es la casita ¿El qué? Es la casita Ah, para que esté adentro Sí Ah, qué bonita Bueno, y ahora falta el hamster, ¿verdad? Ajá El fin de semana probablemente vayamos a ir a comprarlo Ese es el tazón para la comida No, 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 no... Ah, no, no, no... ¡Tres! Veo, sí, tíotos Tres, veo, sí, tíotos Y dos, veo Y dos, veo, sí, tíotos Así 6 ok y después necesitamos 12 de estos 7 4 6 y 6 quizás 1 2 2 y 1 chiquito y 1 es el otro empezaste este 6 así lo quiero a los dos lados a los dos lados y agarras uno de los largos le pones ahí le pones otro aro no anéxalo anéxalo ahora ponle otro aro ahí al final a este largo y le pones uno chiquito le unes uno chiquito de los tres no pero de los largos chiquito largo ese y le pones otro aro aro ahora se supone que tendrías que ser otro chiquito de esos que se dan vuelta y le pones un aro a ambos y le pones un aro a ambos y y entonces bueno ahora este lo pones que vaya pegado en cualquier lado decides tú si este quieres ponerlo para que vaya para acá lo largo y el otro va a ir para abajo si si no ese tiene que va por allí pero va a bajar de otra manera no el otro aquel el largo es el que va así como lo estás poniendo ese el largo baja? ajá así ajá así 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 tiene que haber algo más porque falta poner la ruedita también ajá ajá ahora el problema va a ser que deberías de haber puesto primero mejor el tubo porque ahora que estás poniendo eso después no vas a saber cuál es la distancia que le vas a tener que dar al tubito que va a dar con el plato ajá ajá ok mira que está elevado de la misma manera que tenga la misma elevación tiene que casar bien esto tiene que casar porque no lo acuestas para, que se yo este uno más te bajó te bajaste uno más ya estabas subelo uno más tendrían que ese que está salido allá tiene que dar uno más meterse uno más este tiene que ir uno más aquí los ojitos para ponerlo para ver que no se mueve es que nada queda que bonita verdad hay que conseguir papel parece que hay la papelita de ese colochito donde le ponen cosas para empaquetar para que no lo vaya a botar cuando salga corriendo ya ya y eso falta la ruedita aquí está aquí está la ruedita falta uno para el lado lo que se va a hacer no, ese va abajo ahí abajo mi platito y va también ahí la ruedita no, no, no 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 jajajaja 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 ponerlo parado bien dicho para que pueda correr el animal hay que ponerle otra cosa allí esto quizás bien se fue la Kelsey con la caja donde venía la reja para el hamster esta se fue este así tira 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 no hay como jugar con caja ¿verdad Kelsey? jajajaja 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 ya armamos el la la jaula y les voy a hacer otro video que les voy a enseñar cuando vayamos a comprar el hamster y vamos a poner esto está bien rico aquí para que ande el hamster ahí y se pueda escupir nos vemos en otro video adiós y y